Agradecidos por estos 365 días de este año, gracias por permitirnos compartir innumerables historias de trabajo, de compromiso, de cariño y de lucha. Historias contadas por ustedes en las cuales nos permitieron acompañarles durante todo este 2023. Agradecidos por la confianza depositada un año más. El hecho de llegar a más personas, no solamente aquí en el país, sino fuera. Este 2024 venimos con más servicios, con más compromiso de crecer a su lado, con más oportunidades de ofrecerles una solución logística más integral. Este 2024 venimos con más ganas de seguir acortando distancias y apoyándolos a conectar. Ofi Boy Express, en este 2024 seguiremos transportando emociones.